Estudiantes, reciban todos un cordial saludo. Este tema es uno de los temas de alguna forma en el Excel o el Microsoft Excel o en hojas de cálculo, en los cuales se especializan también muchos usuarios. Esta relaciona directamente con las macros. Una macro básicamente es un programa o un software que uno crea dentro del Excel a través de un lenguaje de programación nativo del Excel llamado Visual Basic. Ese software lo que hace es ejecutar una serie de pasos de manera repetitiva para que estos generen una serie de tareas que permanentemente se vienen haciendo pero que se hagan de forma automática. Esos pasos son secuenciales. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de hacer una macro es que queremos que haga la macro. Es un algoritmo, es un software, es un pequeño programa que va a realizar una tarea. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que queremos que haga ese algoritmo como tal. Tenemos acá una pequeña estructura en Excel. Entonces lo que queremos que haga es esto. Aquí tenemos unos valores. Nosotros queremos que la macro aquí haga una sumatoria de los datos. Que luego esa sumatoria no la pegue aquí en total pero que este dato acá quede fijo. Queremos que acá nos inserte la fecha del día pero que al otro día no vaya a cambiar esa fecha que esté aquí congelada y que acá nos incremente un consecutivo. Que cuando termine llenar estos tres datos se devuelva acá y borre los datos numéricos y que quede listo como para ingresar nuevos datos. Muy bien. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Para comenzar a hacer la macro necesitamos entrar a un menú denominado Vista. El menú Vista o la pestaña Vista encontramos una opción que se llama Macros. El Macros le damos clic, le decimos Grabar Macro y él nos va a dar por defecto un nombre. En este caso Macro 1. Vamos a colocarle entonces un nombre. Vamos a colocarle el nombre de Prueba, ¿cierto? Prueba, Macro Prueba. En este caso aquí ya le damos simplemente Aceptar. Cuando le damos Aceptar miren lo que ocurre. Aquí aparece ya un pequeño bloquecito que dice se está grabando una macro en este momento. ¿Qué quiere decir eso estimados estudiantes? Que en estos momentos cualquier actividad, cualquier clic, cualquier cosa que hagamos dentro de este libro específicamente en esta hoja, automáticamente la macro o Visual Basic lo va a grabar y lo va a convertir en una tarea o en una operación. Entonces hay que tener mucho cuidado después de que comenzamos a grabar la macro. El paso siguiente vamos a comenzar a hacer las tareas que queremos que la macro haga. Vamos a indicarle qué queremos que ella haga. Entonces, lo primero vamos a que la macro se ubique acá en esta celda. Que aquí realice una sumatoria de los datos. Que estos datos los seleccione y los copie. Que se ubique acá donde dice total, en esta celda en especial. Le dé clic derecho, pegado especial valores. ¿Para qué queremos valores? Para que cuando borremos los datos que esté acá, este dato sea solo una cifra y no una fórmula y se conserve permanentemente. Después de eso queremos que aquí inserte la fecha. Entonces, ¿cómo lo haría? Lo haría con una función llamada hoy. Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Aquí nos colocó la fecha. El tema es que como esto es una función, ella va a estar conectada a la fecha del sistema y va a estar todos los días permanentemente cambiando. Como queremos que esto no cambie, que permanentemente siempre sea la fecha que dejamos y que hasta no ejecutar la macro, él no la cambie. Le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar control C de copiar, clic derecho, pegado especial valores. ¿Qué hace que peguemos valores? Que se reemplace el dato que estaba acá. Miren que ya no hay fórmula y que simplemente quede la fecha. Vamos a colocar aquí un consecutivo. Básicamente el consecutivo es un contador donde simplemente arrancaría en uno y va contando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí al lado vamos a hacer una pequeña fórmula en la cual le decimos que esta celda o lo que contenga acá la celda del consecutivo va a ser igual a F3, que sería la celda del consecutivo, más uno. En este caso como no tenemos nada, pues nos daría uno, sería el consecutivo uno. Y luego le decimos control C de copiar, nos ubicamos donde queremos que esté el consecutivo, le damos clic derecho y le decimos pegado especial valores. ¿Qué hacemos? Borramos ya la fórmula que hicimos para el consecutivo y aquí nos quedaría ya todo este bloque. Lo otro para finalizar que queremos que haga la macro es que seleccione este rango de datos junto con esta fórmula, le de suprimir. Y que se ubique en la celda A1. Cuando ya le dijimos a la macro que era lo que queríamos que hiciera, simplemente le vamos a dar aquí a este botón de tener macro. Listo. ¿Qué ocurre, estimados estudiantes? Si entramos a la opción de macros, le decimos ver macro, miren que aparece una macro que se llama prueba. Si esta macro le damos en estos momentos modificar, ¿qué vamos a tener acá? Miren, este es el algoritmo. Esto no estaba. Esto lo escribió Excel en lenguaje de Visual Basic. Y todos los comandos que dimos allá, automáticamente todos fueron escritos acá en el lenguaje de programación. Y eso ya tiene otros niveles, ya un poco ya mucho más avanzados, lenguaje de programación, lógica de programación. En este caso estamos utilizando el asistente de macros que tiene directamente Microsoft Excel para hacer este proceso. Vamos a cerrar esto y vamos a ejecutar la macro. Pero para ejecutarla vamos a poner un botón para que se facilite el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la opción de insertar en ilustraciones, formas o autoformas. Y voy a seleccionar entonces por acá un pequeño botoncito. Es un símbolo, pues un gráfico, una parte de la imagen. A este botón le voy a dar clic derecho y le voy a dar la opción de asignar macro. En asignar macro me aparece en este caso una sola macro que llama prueba, que fue la que creamos. La seleccionamos y le damos aceptar y le damos clic por fuera. Vamos a hacer entonces una prueba bien interesante. Vamos a poner nuestra macro a funcionar. Vamos a cargar aquí entonces datos numéricos cualquiera de manera aleatoria, ¿cierto? Entonces, observemos. ¿Qué debería hacer cuando le demos clic a este botón? La sumatoria que dé esto, que en este caso estaría dando 41, lo debería escribir acá. Acá debería ir a aumentar el consecutivo a 2. La fecha la dejaría porque esta fecha cambiaría si, solo si, lo hiciéramos en otro día o en un día siguiente. Le damos clic y observemos. Colocó 41, aumentó el consecutivo a 2. La fecha continuó y nos limpió los datos. Si colocamos acá otros datos cualquiera. Coloquemos datos aquí aleatorios. Y le damos clic otra vez al botón. Miren lo que hizo. Me actualizó el dato y me aumentó el consecutivo. Por cada clic que yo hago, él hace el proceso. Miren cómo se va ejecutando de manera automática. Aquí, de manera fácil, sencilla, haciendo uso del asistente de macros de Microsoft Excel, creamos una macro y nos queda ya mucha claridad con respecto a lo que esta herramienta tan poderosa nos puede ayudar a hacer para procesos muy repetitivos dentro de Microsoft Excel. Tradición, transformación, innovación. Institución universitaria, Pascual Bravo.